La conmemoración del 189 aniversario de la muerte de Simón Bolívar comenzó este martes con el izaje de bandera en el Mausoleo del Libertador, a un costado del Panteón Nacional de Caracas. A la ceremonia asistieron el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, y diversos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Todos se congregaron en el mausoleo donde se encuentran los restos de Bolívar desde 1842. En sus redes sociales, el presidente Nicolás Maduro compartió un mensaje en honor al líder venezolano también conocido como El Libertador, por su contribución en la emancipación de Latinoamérica frente a España durante la época colonial. La milicia bolivariana también rindió homenaje a Bolívar, descrito por la institución como el americano más prominente del siglo XIX, y destacó en su cuenta de Twitter la labor de quien liberó seis naciones, cabalgó 123.000 kilómetros más de lo navegado por Colón y Vasco de Gama unidos. Desde la oposición, la Asamblea Nacional de Venezuela realizó una sesión extraordinaria en la que se discutió la represión contra legisladores venezolanos por parte del gobierno, y se expresó descontento por la forma en que los ideales de Bolívar se han transgredido. Los actos en honor a Bolívar coincidieron con el Bicentenario de la Ley Fundamental de Colombia, la cual dio origen a la región descrita como la Gran Colombia, la cual estuvo conformada por Venezuela, Nueva Granada, Panamá, Quito y Guayaquil entre 1819 y 1830.